... Jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches ya, dependiendo de la parte de la república en la que se encuentren, espero que haya llegado la notificación, y espero que inicie el chat. El tema va a estar un poco extraño, pero me parece que es bueno poner los puntos sobre las cíes y decir las cosas como son, Sonia Landeros, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Reina Honstein, nuestra administradora del canal, le doy la bienvenida. Yo Mera, Verónica Weber, José Sánchez, desde Nueva Jersey, Nadia Méndez, Alejandro Mazas, Iván Córdoba Pérez, Estela JJ, David Kukulcán, Charlie316, Juan Camanei, Raúl Rodríguez, Cor, ¿qué tal? ¿Cómo están? Concierto Sentido, Shift y Bo, Adrián Arciniega, ¿qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Voy a suspender los saludos, porque me parece que hay un tema que tenemos que discutir, y yo les pediré a las personas que en algún momento sientan algún enojo por lo que voy a comenzar a mencionar, pues que tratemos de verlo como son las cosas en este aspecto de estar en un canal de YouTube y de repente empezar a ver ciertas situaciones, pues obviamente hay que poner, yo creo que hay que anteponer lo que son las convicciones que uno tiene como gente de izquierda, porque por ahí algunos, no voy a mencionar tantos nombres, pero algunos se autonombran de izquierda cuando han tenido un pasado priista o panista y que están ahora, yo lo puedo decir así, algunos se cuelgan de Andrés Manuel Observador, no me puedo excluir, porque yo cuando empecé a hacer videos también abordaba bastante el tema Andrés Manuel Observador, aunque a últimas fechas, a últimos meses, después del resultado de la elección, hemos abordado los temas de noticias sin a veces siquiera mencionar Andrés Manuel Observador, estamos comprometidos con que haya un cambio en este país, sin embargo me parece algo que tengo que señalar, no porque vaya a meter a todos los youtubers, yo he puesto ese título porque me parece que ha habido una persona que voy a decir quién es, el tal señor Xadía de verdades, que en algún momento estuvo pidiendo que me quitaran de una lista, yo nada más lo vi en un tweet, alguien me hizo el favor de pasarme una captura de pantalla, donde el señor, después de haberme bloqueado de Twitter, estaba pidiendo que me quitaran de una lista donde otras personas me incluían dentro del grupo de youtubers, que se hablan de situaciones de México, de noticias, de lo de la cuarta transformación, alguien hizo el favor de colocarme en la lista y el señor pedía que se me quitara, porque dice que yo los ataco, y hay gente que me ha venido a reclamar, ustedes habrán visto en los comentarios, intenté hacer una especie de tregua, porque algunas personas si me lo pedían de una manera diferente, no de manera agresiva, ni diciéndome insultos, me decían que había que colaborar con un esfuerzo de unidad, en un esfuerzo de unir estos grupos de personas, tanto en Twitter, en Facebook, en YouTube, para apoyar lo de la cuarta transformación, quizá ustedes pudieron ver, derivado de esto, que yo he empezado yo a hacer comentarios, respecto a noticias falsas, que les metían como que Vicente Fox, se había escapado a Suiza, que por ahí luego se va, unas noticias sumamente raras, que si nos vamos a la parte histórica, de que Vicente Fox había sido dueño de MIM, y esas cosas, hay que decirlo como son, eran noticias falsas, que tienen una finalidad, que es jalar visitas, está bien, a mí se me ha señalado de tener envidia, a los canales, nada más que vuelvo a hacer la aclaración, yo tengo un trabajo formal, que me ocupa la mayor parte del tiempo, y por lo tanto no puedo hacer videos diario, me dedico a otra cosa, a un trabajo que no pienso dejar jamás, me gusta mucho mi trabajo, que es en educación a distancia, y no pienso dejarlo, no pienso dejarlo, esto de hacer un canal, pues ha sido por la inquietud, porque me gusta, a veces uno puede sentirse atraído, por esto de que la gente lo conozca, y después viene la contraparte, la de de verdad quiero esto, y viendo los desatinos de este señor, lo voy a decir tal cual, los desatinos, los berrinches, los desplantes, porque esto que está pasando, además con lo de las, lo de las acreditaciones, para las mañaneras, que están haciendo un reverendo escándalo, que algunos de ellos, ya tenían acreditaciones, y aún así están todavía haciendo un show, pero me sento en el caso de este señor, porque quiero hacer la siguiente declaración, probablemente ustedes han visto, que colaboro con Vicente Serrano, y con Rafita, con Rafa Herrera, en el programa de Sin Censura, no los voy a meter a ellos en esto, porque ellos no tienen, ninguna vinculación, con la problemática, que se está dando en otro lado, sin embargo, derivado de esto, que había como unos roces, que yo estaba bloqueado, que pedían, que se me quitaran de listas, que porque yo atacaba, que por cierto, eso es censurar, eso es lo que tan se le criticó, al partido revolucionario institucional, a Televisa, el de pedir, que no se escuchara personas, ah bueno, eso es señor, que a veces tiene que borrar sus tweets, cuando escribe tonterías, pedía que se hiciera, bueno, vamos a lo siguiente, en uno de estos, intentos, por, limar las perezas, por dejar de tener estos conflictos, por dirimir las cosas de frente, como se debe de hacer, tal vez ustedes vieron, un video de Vicente Serrano, donde al final, estaba este señor ahí, junto con la gente de Vicente, afuera del Palacio Nacional, pues le mandé saludos, diciendo que, pues había que hablar, en algún momento, para limar las asperes, bueno, siguiente semana, hubo la oportunidad, de ir a Palacio Nacional, hacer la colaboración, junto con Vicente, y con Rafa, y otra de las finalidades, era ir, y hablar con este señor, que sabía de verdad, de nombre Isai, ahí estaba presente, y cuando llegué, lo saludé, en el entendido, que después de la participación, habría un momento, en el cual, íbamos a platicar, para arreglar, estas situaciones, bueno, o yo no sé, si a él, no le dijeron, o no le avisaron, pero les digo, yo no puedo involucrar, a otras personas, que tal vez, tuvieron la buena intención, de que esto se arreglara, resulta, pues que se fue el señor, y de nuevo, vuelve, esta situación, donde otra vez, me llegan a mi cuenta, de Twitter, comentarios, de que yo le tengo envidia, a ciertos youtubers, y voy a hacer, el comentario durísimo, no me interesa, este, quedar bien con nadie, no me interesa, pertenecer a un grupo, donde hay personas, que ni siquiera, fueron de izquierda, y que en algún momento, fueron priistas, y en otro caso, panistas, y que se suben a esto, no me interesa, estar en ese grupo, pero voy a decir, lo siguiente, hay que tener, los diferentes pantalones, para plantarse, ante otra persona, y decirle, si hay alguna dificultad, si no se tiene, esa capacidad, y se está diciendo, que se tiene envidia, de algo, yo le voy a decir, una cosa, a mí me daría envidia, de Julio Astillero, me daría envidia, de Carmen Aristegui, me daría envidia, tal vez, del ya afinado, Miguel Ángel Ganados Chapa, pero no de un imbécil, que tiene berrinchitos, que publica cosas en Twitter, y después las tiene que borrar, noticias falsas, o, los chantajes, a Jesús Ramírez, de que su gente, gana tanto, y que no declara sus bienes, y después lo tiene que borrar, yo voy a ser muy claro, tengo un interés, en, que este país avance, yo, aquí en este canal, les he dicho, que no necesito super chats, he mencionado, que hasta donde podamos hacer, porque, pues obviamente, no tengo las mismas horas, para dedicarle, como otros, a sus canales, lo cual no es pretexto, trato de hacer la labor, la semana pasada, no se pudo, casi no hubo videos, pero si quiero dejar muy claro, mi postura, si es de izquierda, y en algún momento, tendremos que entrar, a los temas difíciles, como, la despenalización del aborto, situaciones, contra los migrantes, que algunos, de canales, de YouTube, se han colgado, del tema, contra los migrantes, cuando el mismo presidente, se ha pronunciado, porque en esto, haya apertura, yo, debo decir lo siguiente, cuando alguien, se está solicitando, que haya unidad, porque tenemos que apoyar, una transformación, de este país, pero al mismo tiempo, empieza a tirarle, a la gente, de presidencia, y un poco, el chantaje, hacia Andrés Manuel, lo observado, utilizando a la gente, utilizando a la gente, diciéndoles, señores, ustedes exijan, que nosotros, estemos allá, yo no sé, si en algún momento, yo me ponen, esa postura, como para decir, pidan, que yo esté, en las mañaneras, eso creo, que no lo haría, yo estoy muy agradecido, con mis amigos, en Twitter, en Facebook, y en YouTube, quienes me han dado, un apoyo muy importante, para continuar con este proyecto, incluso cuando he tenido, ataques de trolls, que también les quiero avisar, que el jueves, si tendremos esta investigación, de trolls, cuando he tenido ataques de trolls, de esto que salió, de Genaro Villamil, me han apoyado muchísimo, yo les agradezco, pero creo que jamás, me agarraría de ahí, para decirles, oigan, vayan a golpear, a fulano de tal, vayan a escribirle, a fulano de tal, y tírenle con todo, es que, la gente de comunicación social, les digo, no quiero involucrar a más gente, pero ha habido quien, ha hecho el trámite, la solicitud, de sus acreditaciones, y no han tenido ningún problema, me regreso al tema, de, que cuando uno va, con la disposición, del diálogo, y la otra persona, no tiene, ninguna disposición, de dialogar, no hay por qué, estarles buscando la cara, ni hay que estarles rogando, ni hay que buscar, pertenecer a un grupo, en el cual, además, parece que es ya, como una élite, tanto se le criticó, a Chumel Torres, a Cayo de Hacha, a Televisa, a Televisión Azteca, Ciro Gómez Leiva, a Joaquín López Dóriga, para que en algún momento, algunas de estas figuras, comiencen a hacer lo mismo, a solicitar, incluso, que se le censure, a alguien, a mí, esos temas, a veces, me son incómodos, yo no quise decir, en algún momento, que este señor, estaba tratando de censurar, pero parece, que por ahí, iba la situación, entonces, yo pienso que, con esas actitudes, de berrinches, con eso de, soltar noticias falsas, con eso de hacer tweets, y después borrarlos, porque ni siquiera, tienen los suficientes, pantalones, de dejarlos, y decir, yo escribí esto, y lo asumo, como mi responsabilidad, este tipo de señores, ustedes creen, que se les puede tener envidia, y además, diré lo siguiente, en esa situación, en esa situación, se demuestra, de verdad, si una persona, es madura, o no, y la otra, es, con ese tipo de actitudes, solitos, se van poniendo, la soga, al cuello, solitos, se van poniendo, la soga, al cuello, porque entonces, la gente, se va a empezar, a dar cuenta, de la manipulación, hacia las personas, hacia las propias personas, de la audiencia, yo les vuelvo, a decir lo mismo, puede ser, que esto cause, mucha molestia, pero a mí, en algún momento, llegaron los comentarios, de, no hay que dividir, hay que trabajar, en conjunto, hay que eliminar, nuestras diferencias, y traté de hacerlo, y aún así, tratando de hacerlo, me empezaron a llegar, los madrazos, respecto a que, no, es que ya quieres, ser parte de ese grupo, es que, ya quieres, que te consideren, señores, este canal, va a tener, pocos suscriptores, y no me importa, porque aquí, si le entramos, a temas, de análisis, aquí, no tratamos, de engañar a la gente, ni de manipularla, ni de hacerla, que nos apoyen, cosas, de índole personal, es bien claro, y lo vamos a decir, y lo diré, que el proyecto, de este canal, tendrá que trascender, más allá, de las vanidades, incluso, de mis propias vanidades, porque el estar metido, en este ámbito, permite precisamente, enfrentarse, con esos demonios, del ego, del egoísmo, de la furia, si este señor, no puede controlar, su carácter, y tiene este tipo, de desplantes, y de repente, ataca a sus propios compañeros, no quiero mencionar, otro youtuber, que por cierto, me tocó ver los comentarios, que le fue a hacer, a uno de sus videos, como un reclamo, respecto, al tema, de tener un título, o no, de periodista, bueno, ni siquiera, quiero entrar ahí, les quiero platicar, lo siguiente, en algún momento, tal vez, yo haga el trámite, pero hay que dejar bien claro, alguien por ahí, comentaba, que era necesario, tener título, cédula, trayectoria, es muy diferente, porque esa persona, mencionaba esto, de que para los cargos, hay cargos, de elección popular, donde la gente, es votada, no importa su nivel de estudio, pero hay otros, donde se requiere, el rigor, el conocimiento, la especialización, y si ustedes, tienen la trayectoria suficiente, si es una hoja de vida, y se presenta, si hay documentos, que puedan avalarlo, pues lo que estamos buscando, es gente preparada, en este país, no cabrones, que hacen berrinches, no cabrones, que van a utilizar, a la gente, y la van a manipular, en su beneficio, se imaginan, que en algún momento, yo tenga la acreditación, no lo sé, no sé, puede ser, que hasta me anime a hacerlo, pero no me quiero meter, en esos terrenos, lo quiero decir, es que, esta supuesta unidad, de youtubers, es un club, pequeñito, busco que me incluyan, no, lo que busco, es que no me censuren, lo que busco, es que haya cabrones, que tengan los suficientes, pinches pantalones, de decir las cosas, por eso, yo colaboro, con quien ustedes saben, los días jueves, porque me parece, que esos cabrones, son de muchos pantalones, y también me han llegado, críticas, las cuales, yo sé aceptar, en esta página, de este canal, en el twitter, y en el facebook, no hay ninguna persona, bloqueada, a veces, los dejo de seguir, a veces, les contesto fuerte, incluso aquí, en el canal de youtube, cuando llegan comentarios, trato de responderles, yo les diría, a muchos de los que siguen, esos jueves, les contestan los mensajes, esos jueves, siquiera tienen la decencia, de decirles, en alguna ocasión, buenos días, como estás, que cuando les piden ayuda, respecto a un caso difícil, donde uno, no va a poder monetizar, porque se va a exponer, un caso muy fuerte, esos jueves, les ayudan, no es porque, me las quiera, ya dar, de pinche santo, pero aquí, cuando ha llegado, alguna persona, con un tema, bien difícil, que obviamente, no vamos a poder monetizar, se ha hecho, como en el caso, de los hermanos, estos hermanos, que fueron asesinados, en Veracruz, por policías, en el caso, de una muchacha, que fue asesinada, en el estado de México, un feminicidio, esos videos, no se monetizan, yo les quisiera decir, a estos cabrones, si en algún momento, le van a entrar, a no monetizar, que agarren un caso, de una persona, por eso, yo si tengo que decirlo, que hay temas, a los cuales, uno tiene que proporcionarle, voz a la ciudadanía, puede ser que les guste, puede ser que no, puede ser que las críticas, lleguen a este canal, de nuevo, respecto a que, no hay que dividir, bueno, pues lo que va a pasar, con esto de las acreditaciones, ya es suficiente prueba, de que esto es un show, el día de hoy, fue la presentación, de los 100 primeros días, de gobierno, de Andrés Manuel López Obrador, estaba Carlos Slim, estaban personalidades, de la política, imagínense, imagínense, que es lo que están buscando, algunas de estas personas, a mí me podrán dar con todo, yo les voy a decir, procuro contestarles mensajes, yo no bloqueo, si vienen y me lamentan, si vienen y me comentan, oye cabrón, es que tú te quieres colgar, del éxito, de no sé quién chingados, a mí el éxito, me viene valiendo, madre, me viene, guango, ya en este canal, hemos dicho, que va a haber temas, los cuales no nos van a permitir, ganar suscriptores, y bueno, que se quede, la gente de confianza, aquí hay personas, muy fieles al canal, los cuales les agradezco, y les agradezco, y les agradeceré, porque están desde el inicio del canal, que aquí me los encuentro, y que aquí me comentan, y que a veces no me da tiempo, de contestarles ya, porque bueno, pues esto ha ido avanzando, en el twitter, en el facebook, poco a poco, no me emociono, con esta situación, a veces quisiera tener, más tiempo para hacerlo, pero vuelvo al tema, youtubers unidos, o es un club, nada más de unos pocos, yo en este momento, ya lo he dicho, no me interesa, bajo ninguna circunstancia, estar ahí, les agradezco, a las personas, que en twitter, y en facebook, y en eso, de repente me incluyen, en las listas, nada más que mi compromiso, es otro, mi compromiso, es otro, también hay que ver, que es lo que puede uno dar, y no estar colgándose, de que gracias, a este trabajo, Andrés Manuel ganó, si, ayudó el trabajo, en redes sociales, pero no solamente, de facebook, no solamente, de youtube, no solamente, de twitter, fue la conjunción, de todos los ciudadanos, que estaban dispuestos, a realizar un cambio, en este país, no se les puede negar, la gran colaboración, que realizaron, a través de, medios de comunicación, alternativos, pero también, hay que decir, que la sociedad mexicana, en su conjunto, estaba participando, dando, a conocer información, tratando, de abatir, las noticias falsas, no, hay que dejar de lado, la gran participación, de la ciudadanía mexicana, aquel cabrón, que se asuma, como que fue la Dalit, y después, pretenda, cobrar favores, diciendo, que además, está tratando, de rescatar, a televisión azteca, y a Televisa, no tiene madre, y así, lo vamos a dejar, bueno, a grandes rasgos, este ha sido el tema, yo le resumiría, en, se buscó un diálogo, hubo personas, interesadas, en hacer un, en realizar un acercamiento, no se logró, pero yo lo voy a decir, de la siguiente manera, de mi parte, no quedó, yo me presenté, fui a saludar al señor, si él va a argumentar, que no estaba enterado, que iba a haber un diálogo, no tiene disculpa, no tiene disculpa, porque, por ahí, hubo alguien, que estuvo haciendo la intermediación, y no se logró, porque, hay gente, que no tiene la suficiente madurez, hay gente, que no tiene, los pinches pantalones, para, ponerse, a dialogar, a eso fui yo el jueves, además de mi participación, no se logró, después me empiezo a encontrar, de nuevo estos pinches comentarios, de que hay envidias, de que hay no sé qué, se pueden quedar, con su pinche fama, y metérsela, donde les quepa, he tenido la fortuna, de encontrarme gente, muy a toda madre, en este ambiente, y por otro lado, hay cada hijo, de su pinche madre, perdón por decirlo así, hay gente, muy amable, muy accesible, que no se le sube, la fama a la cabeza, y precisamente, con esa gente, yo participo, porque me interesa, que la ciudadanía, tenga una voz, que aprenda, a hacer sonar, esa voz, que aprenda a exigir, a informarse, y a no dejarse manipular, que no le vendan, noticias falsas, que tenga, esta ciudadanía, la convicción, de participar, y no estar, perdón, lo que voy a decir, tragando Gerber, de noticias, porque hay quien, solamente consume, lo que le da, lo que rejurgita, otro cabrón, vámonos, entonces, vamos a cerrar, ese tema, yo les agradezco, infinitamente, toda su colaboración, yo lo he dicho, las personas, que no estén de acuerdo, yo agradezco, si no quieren seguir, en este canal, un abrazo, no tengo más, que decir, respecto a este tema, queda cerrado, yo regresaré, a mis temas, de siempre, vamos a regresar, a las noticias, si seguimos colaborando, con Sin Censura, me parece perfecto, este, del otro lado, hay alguna, que otra persona, que se salva, que me ha tocado ver, que efectivamente, han tenido, buenas actitudes, hacia su servidor, que aunque es un canal pequeño, hace este trabajo, con mucho amor, con mucha convicción, y tratando de darle, un lugar a la ciudadanía, dándoles voz, y respondiendo sus mensajes, aquí no cabe, eso de ser una pinche diva, de sentirse cagado por Dios, eso no se da aquí, muchachos, vamos a cerrar el video, bueno, antes que nada, quiero mandarles saludos, David Culcán, Mario Cruz, Poli Salazar, Emiliano B, Teniente Danielson, Revolución Morena, Carolina, Josex Salazar, y a todos los que están aquí, no alcancé a leer los comentarios, después los leeré, si están de acuerdo, no están de acuerdo, yo tengo que dar mi postura, y mantenerme en las convicciones, que me mueven en esta vida, porque si hay algo, que uno debe de sostener, y voy a citar a Vicente Serrano, lo que se dice, con la boca, se sostiene con los huevos, y si uno tiene convicciones de izquierda, hay que demostrarlas, algunos dicen, es que ya no existe la izquierda o la derecha, bueno, yo les recomiendo que vean que la izquierda lucha por los derechos de todas las personas, por los derechos de las mujeres, de los niños, de los indigentes, de los que menos tienen, de las personas que están en carencia de salud, en carencia alimentaria, porque esto de los derechos crezca, porque se imparta justicia para todos, que sea algo que permita, que las personas más necesitadas, puedan avanzar sin que se les regale, que puedan crecer, que haya una movilidad social, educación pública, salud gratuita, esto, esto es lo que queremos, que esto mejore, que haya seguridad en este país, bueno, muchachos, abrazo para todos, seguiremos siendo un canal pequeño, pero con mucha pincha alegría, y con mucha convicción, un abrazo para todos ustedes, para mí es un gusto, tenerlos como audiencia, recuerden que la gente informada y organizada, siempre tendrá mejores resultados, que aquellos que nos llaman, pejechairos, y aquellos que se asumen, como voz de la verdad, y de toda la sociedad, están muy equivocados, abrazo para todos, y que estén muy bien.